A continuación, Noticiero Segunda Emisión TVM, la televisión de los migueleños El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Esta tarde, en Noticiero TVM Sin embargo, hemos hecho todo lo posible para atender a la gente que está El gobierno brindó nuevas disposiciones ante pandemia de coronavirus Control vehicular en el kilómetro 110, conocido como La Montañita El objetivo de este control va a encantar Tránsito terrestre da cumplimiento a medidas de higiene en unidades de transporte También ya el mecanismo legal Una de ellas es la comisión de albergues Que estaría coordinada por el Ministerio de Educación Como una migueleña, ejecutan nuevas medidas de prevención por COVID-19 Del embarcadero de lo que es Olomega Asesinan a un hombre en la laguna de Olomega, la Unión En las internacionales, le contamos qué países de América Latina restringen ingreso para combatir el coronavirus Esto y más a continuación El Salvador, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros Iniciando semana con nueva información en todo el país En esta alerta de COVID-19 y por supuesto a nivel internacional Desde ya habilitamos nuestro Facebook www.tvm.com.es También nuestra página oficial para poder informarle a partir de este momento Comenzamos Bienvenidos Comenzamos con nuestro director de prensa Fidel Hernández Está con nosotros para contarnos sobre la verificación de medidas de prevención por parte de tránsito terrestre En unidades de transporte Recordemos ante el coronavirus Adelante Fidel, buenas tardes, le escuchamos Buenas tardes Belki Feliz inicio de semana a ti y a nuestros amigos televidentes Quiero contarles que me encuentro en el departamento de Ousilután Donde esta mañana la sección de tránsito terrestre Ha dado cumplimiento a las medidas Pues que el gobierno ha ordenado para el transporte público De usar mascarillas, guantes, alcohol gel Y también la cantidad de pasajeros que debe llevar cada unidad de transporte Por lo menos un 95% de estos están cumpliendo con las disposiciones De acuerdo al informe que ha brindado la sección de tránsito terrestre Estamos en un control vehicular en el kilómetro 110 Conocido como la montañita El objetivo de este control va encaminado a verificar lo que es el transporte público Verificar lo que son las medidas de seguridad que se están implementando A raíz de la epidemia o el virus que se está dando a nivel mundial Entonces los requisitos mínimos de seguridad que estos señores deben de cumplir Tanto el motorista como el cobrador andar su mascarilla, guantes y el gel Para el público y para los barrotes el gel va Porque muchas veces el público o los pasajeros se agarran dos barrotes Y no sabemos si alguna persona de esas puede andar el virus Este es el informe que tengo para compartir con ustedes a esta hora Ya lo decíamos al menos el 95% de los transportistas Están cumpliendo con estas medidas con las disposiciones que ha ordenado el gobierno central Regreso contigo Belki a los estudios, buenas tardes Buenas tardes Fidel, gracias Recordemos que aquellos transportistas que no cumplan con estas medidas serán multados Así que mucha atención Por otra parte el Ministerio de Trabajo inspeccionó empresas Para confirmar medidas de prevención que están ejecutando ante esta alerta Rocío Cruz está desde San Salvador para contarnos Rocío, bienvenida, adelante Hola muy buenas tardes Belki, un gusto poder saludarte Te cuento que este día la Ministra de Educación Carla Ananía de Varela Se hizo presente a diferentes centros educativos para verificar la entrega de material educativo A los padres de familia para que los estudiantes sigan trabajando desde sus hogares Esto luego de que se declarara cuarentena a nivel nacional por el coronavirus A partir de este día todos los centros educativos públicos tienen instrucción de entregar guías, orientaciones Ya sea de manera virtual porque hay algunos centros educativos, algunos docentes, padres de familia Que tienen los medios para acceder a las plataformas, para acceder al sitio web del Ministerio Sin necesidad de venir a los centros educativos Pero hay otros centros educativos que los padres de familia necesitan la orientación física Y para eso hemos instruido a los directores y a los docentes que este día lunes y mañana martes Se haga esa entrega de manera paulatina y progresiva por nivel para no tener grupos de personas de más de 50 Por eso estoy este día aquí verificando que eso se haga de esa manera Estoy observando que los grupos de padres de familia que están aquí son pocos Y el profesor, el director me está confirmando que así se ha venido haciendo desde temprano de la mañana La ministra también mencionó que como Ministerio de Educación ya han dado cumplimiento a las medidas que brindó el día de ayer el presidente de la República Y sobre este tema también habló el ministro de Trabajo quien mencionó que hasta el mediodía Habían recibido 75 denuncias de empresas que no habían cumplido con dichas medidas Que es enviar a las personas de o mayores a 60 años y a las mujeres embarazadas a sus hogares Escuchemos Los lugares de no trabajar que debieron verlos enviados a sus casas Personas mayores de los 60 años y embarazadas Tenemos 75 empresas denunciadas a partir de este momento Y con este consolidado a partir de la una de la tarde se trasladan nuestros equipos de forma directa a esas empresas Vamos a ser coercitivos aquellos que no cumplan la declaratoria de emergencia Y vamos a imponer todas las sanciones de todo tipo administrativas, financieras y de tipo penal incluso si no acatan estas medidas El ministro Rolando Castro también mencionó que han recibido denuncias de personas que no han logrado ser atendidas en el Seguro Social Esto porque empresas o alcaldías no han enviado la retención que se le hace a cada uno de estos empleados Sobre esto dijo que pondrá un aviso ante la Fiscalía General de la República Entre las alcaldías que no han hecho estas retenciones está la de Santiago de María y la de San Salvador Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora de la tarde Con esto retorno la señal hasta el estudio principal Muy buenas tardes Compañera buenas tardes y gracias por la información desde la capital Y mire en cadena nacional el presidente de la República Nayib Bukele dio a conocer nuevas disposiciones Ante la prevención del coronavirus reiterando una vez más No hay casos reportados en el país y son fuerte llamado a la población Escuchemos El presidente de la República Nayib Armando Bukele brindó durante la noche del domingo una cadena nacional Para dar a conocer a los salvadoreños las diferentes estrategias de prevención para evitar que el COVID-19 o coronavirus pueda llegar al país Recalcando que actualmente no hay casos confirmados ni sospechosos en El Salvador Uno de los avisos de la noche fue que trabajadores mayores de 60 años deberán ser enviados a sus casas a fin de resguardar su salud Así como las mujeres embarazadas que no deberán asistir a sus labores Todo esto sin descuento Algo que será verificado por el Ministerio de Trabajo De igual forma hizo hincapié que al igual que otros países El Salvador no estaba preparado para afrontar este virus Pero que poco a poco han ido haciendo los esfuerzos necesarios para paliar esta situación Inicialmente lo importante era contener el virus Esto hay gente que dice ¿Por qué no estaban preparados? Ningún país del mundo estaba preparado Más bien El Salvador ha sido aplaudido por la comunidad internacional Por ser uno de los países que ha estado más preparados y que se ha adelantado más a los hechos Pero ningún país del mundo podía estar preparado Mucho menos El Salvador con nuestro sistema de salud Sin embargo hemos hecho todo lo posible Para atender a la gente que está en los centros de contención O en los centros de cuarentena Cada vez han ido mejorando Se les ha instalado, se les ha llevado comida Tres tiempos, se está ampliando cuatro tiempos Se está llevando todos los controles necesarios Al principio no había los lugares con las condiciones perfectas Pero cada vez los lugares han sido modificando De igual manera hizo énfasis a la población Y no dejarse llevar por noticias falsas Pues en las redes sociales han aparecido en las últimas horas Publicaciones que confirman casos de coronavirus en el país Esto fue descartado por el mandatario Y pidió solo informarse a través de los medios digitales En esta misma cadena dio a conocer que el albergue Ubicado en el municipio de Jiquilisco, Usulután Será vaciado en los próximos días Es decir, los albergados serán distribuidos En otros lugares de resguardo Para evitar el hacinamiento Y que estos puedan tener mejores condiciones Vamos a terminar de vaciar El centro de contención de Jiquilisco Que es el más grande de todos actualmente Se va a terminar de vaciar Llevándolos a otros albergues En muchas mejores condiciones Y vamos a remodelar ese centro de contención Para que tenga las capacidades Para las nuevas personas que van a venir Ya que cada día están ingresando aproximadamente 400 salvadoreños Que tenemos que atender En estos centros de contención o de cuarentena Y por lo tanto La demanda de más espacio De más recursos Es cada vez mayor Asimismo, manifestó que el Centro Internacional De Ferias y Convenciones Será utilizado como hospital Para poder atender los diferentes casos Que puedan llegar a darse en el país Y lograr así salvar la vida De los salvadoreños Que puedan verse afectados Por el COVID-19 Con 100 unidades de cuidados intensivos Solo en este centro Tendremos 300 unidades de cuidados intensivos Que se utilizarán exclusivamente Para pacientes Con Infectados con el COVID-19 Eso no es Primero, eso no está listo todavía Eso no debe darle tranquilidad a nadie Aparte de eso El ingresar a una unidad de cuidados intensivos No quiere decir que se va a salvar Al contrario Quiere decir que esté en riesgo Alto de muerte Pero vamos a tener la capacidad De atenderlos Aparte de eso Se van a poner 2.000 camas hospitalarias Que son normales De las que no son de cuidados intensivos En ese mismo hospital Para darles un ejemplo Los hospitales que construyó China En Wuhan Construyeron dos hospitales De 1.000 camas cada uno Nosotros vamos a construir Aquí en CIFCO Un hospital de 2.000 camas El mandatario fue claro En decir que no ocultará La verdad a los salvadoreños Y que al tener conocimiento De algún caso Será dado a conocer De igual forma Hizo un llamado a la población A tomarse en serio Esa enfermedad De la cual dijo Que si bien no hay casos confirmados No se está exento En algún momento De que se detecten Informo para Noticiero TVM Emanuel Buquín Pero hay excelentes noticias Esta mañana El alcalde de San Miguel Miguel Pereira Dio detalles De la aprobación De un préstamo Por 284.000 dólares Para atender Esta emergencia En el municipio Emanuel Buquín Nos tiene su reporte 5, 6, 7, 8, 9 votos Bueno con 9 votos Y los votos Del partido Gana Se aprueba El fondo Para la organización En emergencia En el municipio De San Miguel Con un total De 9 votos El consejo municipal De San Miguel Realizó la aprobación De 284.000 dólares Como techo Para atender La emergencia Del COVID-19 Que pueda presentarse En la ciudad De estos Se tomarán 65.000 dólares Para un primer momento Con ellos Se efectuará La compra De mascarillas Alcohol gel Y todos los insumos Necesarios Para aperturar Un albergue En este lugar Cajas de 50 unidades Estamos comprando 2.000 2.000 cajas De mascarillas También estamos comprando 25 cajas De jabón 25 barriles De jabón 200 colchonetas 75 barriles De desinfectantes 500 galones De lejía 500 recipientes Para dotaciones Personales Entonces A raíz de eso Se incrementa El costo Y ahora sube A 65.320 Voy a pedir También A la corte De cuentas De la república Que se sume A la comisión Municipal De protección civil Para que cada una De las donaciones Y cada uno De los fondos Que se están Utilizando Por parte De la alcaldía Sean auditados Inmediatamente En honor A la transparencia Además De estas acciones Manifestó Que efectuarán Otras acciones Entre ellas La colocación De lavamanos En distintos puntos De la ciudad La entrega De mascarillas A vendedores Del mercado Y aclaró Que este último sitio No será cerrado Durante los próximos días El mercado municipal No se va a cerrar Porque eso Significaría Prácticamente Cerrarle La cadena De alimentos Que abastece Toda la población Migueleña Sin embargo Se están tomando Medidas En primer lugar En el plan Se establecía La estrategia De concientización Y se entregó Volantes E insumos A cada uno De los vendedores Y la gente Que hacía uso Del mercado Para tener conocimiento Cómo prevenir El contagio Hoy Entregamos mascarillas A todos Yo he dicho La mascarilla No protege El 100% A la persona Que normal Que transita Por la calle Pero si protege Y mitigue El riesgo De la persona Que está infectada O que tiene gripe Natural ¿Verdad? Una vez que anda La mascarilla Al toser Esa persona Evitamos Que infecte A otro De igual manera El Edil manifestó Que hará la entrega De kit de limpieza E higiene A distintas Adesco Del municipio Que aquellas personas Que viven En cantones Alejados De farmacias Puedan tener Todas las herramientas Necesarias Para poder Proteger su salud Vamos a entregar A los líderes De las Adesco El kit básico Que incluye Mascarillas Agón líquido ¿Verdad? Alcohol Y otros medicamentos Para que ellos Tengan posibilidad De atender También A la comunidad En los caserillos Y cantones Tenemos alrededor De 350 Adescos Se va a priorizar Las Adescos Donde Se identifique Que pueden ser Más vulnerables Y que tengan Más riesgo ¿Qué significa eso? Que un Adesco Del cantón El Caimito Del cantón El Amate Tiene menos posibilidades De venir De venir a buscar Una farmacia Para recibir Alcohiel O recibir Una mascarilla Que un Adesco Por ejemplo De la Pacífica O del barrio Concepción El objetivo De la municipalidad Con estas acciones Es prevenir El COVID-19 En este lugar Y garantizar así El bienestar De la población Con imágenes De José Celaya Emanuel Boquín Noticiero TVN Sin duda Es una gran noticia Porque como ya sabemos La comuna Ha intensificado Las medidas Ya se cuenta Con algunos Albergues Para por supuesto En alguna emergencia En algún motivo De emergencia Pues atenderla Veamos El llamado A la población Es evitar El contacto Cercano Con personas Con gripe Prevenir casos De coronavirus Es el objetivo Que atiende El alcalde Miguel Pereira Quien se reunió Con la comisión Municipal De protección civil Para intensificar Las medidas preventivas Ante el COVID-19 Y han surgido Cuatro Que son las que establece También ya El mecanismo legal Una de ellas Es la comisión De albergues Que estaría coordinada Por el Ministerio De Educación La comisión De logística Por la Fuerza Armada La comisión De seguridad Por la Policía Nacional Civil Y el cuerpo De agentes municipales Así como también La comisión De salud Que estaría integrada Por el Ministerio De salud Y la unidad De salud De la alcaldía Municipal De San Miguel Manifestó Que ante la situación Que el país Está viviendo Serán habilitados Tres centros De albergues En San Miguel Los cuales Tendrán las condiciones Dignas Para todos aquellos En cuarentena En primera instancia El Instituto Nacional Isidro Menéndez En segunda instancia El Instituto Joaquín Ernesto Cárdenas Más conocido Como Ingecar Y en tercera instancia La Cancha Álvarez En los tres albergues La posibilidad De que Esté ya viniendo gente Y que la estemos recibiendo La logística De la alimentación De estos albergues Estaría realizándose En el Centro De Estimulación Temprana De la Alcaldía Municipal De San Miguel Además agregó Que como medida De prevención Realizarán La instalación De lavamanos En lugares De alta concentración De personas Y así sucesivamente Otras medidas Que vamos a estar realizando Como el otorgamiento De mascarillas A todo el personal De los mercados municipales Como un mecanismo También de prevenir Que aquellas personas Que tienen gripe O influenza Normal O una persona Que pueda estar Contaminada Con el coronavirus Podamos evitar La propagación De esto Y haciendo el llamado A mantener la calma El uso de la mascarilla Pues no es para Todas las personas Es para las personas Que tienen gripe Evitar salir De su casa En el Si no es necesario Quédese en su casa Debido a la pandemia Que se está viviendo En el mundo El edil migueleño Aseguró Seguir tomando Las medidas De prevención Que sean necesarias Buscando la protección Del pueblo migueleño Con imágenes De Emanuel Boquín Cindy Asensio Noticiero TVM Y a esta hora Uno de la tarde Con 19 minutos Haremos la primera Pausa publicitaria Seguiremos hablando De esta emergencia Cuando retornemos Pausa publicitaria La revedad La revedad La revedad La revedad La revedad La revedad ¡Gracias por ver! 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 En cumplimiento a la orden girada por el presidente de la República, Nayib Bukele, de cerrar los bares y discotecas del país por 14 días, el cuerpo de agentes municipales realizaron la debida inspección en San Miguel, verificando si esta orden había sido acatada. El tema del cierre de todos los bares, así lo establece la emergencia nacional y como alcaldía y como demás autoridades lo que estamos haciendo es una ejecución de ese mandato que implica el cierre de todos los bares. También aquí algunos comentaban de que alguna gente que antes tenía un bar y a la vez tenía un restaurante decían que dejaban de vender bebidas alcohólicas y mantenían el restaurante. En este caso prácticamente en el tema de bares es totalmente cerrado. El alcalde Miguel Pereira manifestó que en un dado caso estos lugares no sigan las indicaciones, serán puestos a la orden de la Policía Nacional Civil. Hemos tomado la decisión también de cerrar el Estadio Miguel Félix Charlé. Se prohíbe totalmente el ingreso excepto para hacer uso de los servicios sanitarios y de los lavamanos que tenemos habilitados en esa área. Así como también teníamos cerrado el Parque Guzmán producto de una remodelación que se está haciendo y estaría a partir de hoy en la tarde habilitados los baños y el lavamanos de esa área. Lo que buscan con estas medidas es la prevención del COVID-19 en la ciudadanía, evitando las aglomeraciones mayores a 75 personas. Con imágenes de Emanuel Boquín, Cindy Asencio, Noticiero TVM. Y a partir de este día 16 de marzo el sistema de salud decidió suspender citas programadas, aunque hay casos especiales. Pongan mucha atención a la siguiente información. El número de personas que entran en cuarentena cada vez es mayor y los centros de albergues no son suficientes, por lo que las autoridades de gobierno tomaron a bien habilitar uno en el centro de la Ciudad de la Unión. Sin embargo, la Comisión Municipal de Protección Civil del Departamento manifestó que fue habilitado sin la respectiva aprobación. Son protocolos que ellos se saltaron y lo habilitaron, ¿verdad? Anoche como eso de las 12 de la noche, estaban fumigándolo. Es un hotel que prácticamente está en la zona, en el mero centro de la zona de la Ciudad de la Unión. Y pues no sé si todavía reúne los requisitos para poder establecer como un posible albergue. Hasta el momento son más de 30 personas quienes ya se encuentran en este lugar. A pesar de ello, la municipalidad dijo no estar de acuerdo, por lo que han decidido habilitar otro albergue en diferentes zonas. Estamos ahorita habilitando un albergue por si colapsan, ¿verdad? Los demás albergues, poner albergues a disposición. Y estamos limpiando, ya se limpió, se mandó a lavar, se habilitó el CDI, que antes funcionaba como centro de formación infantil, que está en la lotificación Cutuco. Es un lugar retirado a la periferia de la ciudad, ¿verdad? Ventilado, con agua potable y todo eso. Y sí se puede, ¿verdad? Por lo menos para unas 25 o 30 personas pueden quedar ahí albergadas. Aseguraron que por el momento, todos los negocios que se encuentran en este lugar se mantendrán sin ninguna actividad comercial. Pero esperan pronto poder trasladar a estas personas a un albergue con una mejor ubicación, tanto como para ellos y los habitantes de la ciudad de La Unión. Con imágenes de Emanuel Boquín, Cindy Asensio, Noticiero TVM. Miren, es impresionante cómo se ha mostrado la labor altruista por parte de muchas empresas privadas. Eso nos alegra porque han llegado hacia los centros de albergue para repartir alimentos. Cindy Asensio nos tiene un reporte completo. De esta manera, es como Texas Sport Bar se solidarizó con las personas que se encuentran en el albergue de Jiquilisco, en el departamento de Usulután, donando 200 platos de comida. Pues uniéndonos a la causa para poner nuestro granito de arena, ayudar a nuestros hermanos salvadoreños que están albergados acá en la zona de Jiquilisco. En el albergue de Jiquilisco, trajimos la cantidad de 200 platos, en el cual consta de pollo, espajitas de res y sopa de pollo. Manifestaron que al ver la cantidad de personas que estaban en cuarentena, quisieron colaborar ante esta preocupante situación. Como ya todos sabemos, la pandemia que se está viviendo en todo el mundo y pues con el objetivo de ayudar a nuestros hermanos que están acá con el objetivo de prevenir y que este virus no llegue a nuestro país, pues nació la idea de poner nuestro granito de arena para que ya sea de ayuda para todos. Hacen la invitación a todas aquellas personas que tienen la posibilidad de ser voluntarios a donar comida o cualquier tipo de víveres, así contribuir a esta causa. Con imágenes de Emanuel Boquín, Cindy Asensio, Noticiero TVM. Bueno y mucha atención a la siguiente información porque a partir de este día el sistema de salud decidió suspender citas programadas. Hay casos especiales a los que usted debe poner atención. Ante el estado de emergencia, el sistema de salud público decidió suspender las citas programadas, cirugías electivas y exámenes a partir de este 16 de marzo. Aunque hay excepciones como las áreas de nefrología, cardiología, oncología y hematología, para no poner en riesgo la vida de quienes reciben atención especializada. Las medidas tienen el propósito de agilizar los procesos, intervenciones y disponibilidad en el sistema de salud ante la emergencia por coronavirus. Como por ejemplo la atención de cirugías ambulatorias, las cuales van a ser reprogramadas en su momento para garantizar a la población que no se quede sin esto. Estas medidas son temporales y estas medidas se van a ir limitando en base a la evolución de esta nueva enfermedad. Si los salvadoreños nos sumamos todos siguiendo las medidas de recomendación, probablemente todo este tipo de medidas se vayan disminuyendo en la manera de lo posible. La disposición aplica para los 30 hospitales nacionales y todas las unidades de salud del país, así como en los centros de salud del Seguro Social. Además, el horario de visitas de familiares a pacientes de hospitalización se limitará a una hora al mediodía. Esto con el objetivo de agilizar todos los procesos y todas las intervenciones que en un hospital suceden día con día, porque estamos ante un estado de emergencia, estamos ante la posibilidad que esta nueva enfermedad en algún momento genere un impacto. A la fecha, más de 1.241 personas se mantienen aislados. En 19, centros de cuarentena a nivel nacional. El número es un número constante, es un flujo de personas que siguen llegando y estos datos están cambiando. Y lo importante es que se vayan ajustando a todos los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que van a haber inconvenientes, sabemos que el proceso de logística es complejo, más cuando estamos ante una enfermedad de la cual no se conoce mucho, una enfermedad que nunca ha existido y de una enfermedad a la cual ningún sistema de salud va a estar totalmente preparado porque no la conocían. También las actividades académicas con residentes e internos quedan suspendidas. La medida tiene carácter de indefinido y los servicios de quimioterapia y diálisis continuarán prestando atención de forma regular. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bueno, y el Hospital San Pedro de Usulután capacitó al personal de médicos y enfermeras que atenderían posibles casos de coronavirus en caso de darse aquí en nuestro país. Si hubo contaminación, con esto se mantiene activa. ¿Por qué? Porque ni modo, hay un momento que hay que manipularla y ponerla en el depósito rojo. Las autoridades de salud se preparan para enfrentar cualquier caso sospechoso de coronavirus. Médicos y enfermeras del Hospital Nacional San Pedro en Usulután son capacitados para atender cualquier caso. Tenemos en este hospital un promedio de 600 empleados y ahorita están capacitándose en el uso de gabachón. De hecho, estas capacitaciones comenzaron hace dos semanas y tenemos que darlas con grupos pequeños de personas porque, como ven, es una demostración práctica. Estas personas van a quedar capacitadas para conformar los grupos de respuesta rápida que van a ser las personas que van a trasladar a un paciente sospechoso de la enfermedad del coronavirus. Y, precisamente, el objetivo es evitar que nuestro personal se vaya a contagiar. La prevención del contagio de la enfermedad es importante para las autoridades. Y, en ese sentido, el 95% de los médicos y el personal de dicho nosocomio ya tomaron medidas a implementar cuando se active el protocolo por sospecha de un caso de COVID-19. Nosotros no podemos quedarnos en casa. Nosotros tenemos que estar al frente de esta situación y tenemos que dar respuesta a la población, así como el presidente lo ha pedido. Estamos ya quizás arriba del 70% con respecto a las personas que van a conformar los equipos de respuesta rápida y, hoy por hoy, estamos capacitados como para dar respuesta a, si tuviésemos una epidemia, 15, 20 pacientes diarios ya podemos dar respuesta con los equipos que tenemos conformados. Las capacitaciones han sido constantes desde que la enfermedad llegó a Latinoamérica. Las autoridades sanitarias dicen contar con todo lo necesario para hacerle frente a la pandemia global. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Mientras hacemos una pausa publicitaria, es el momento para que ustedes descarguen nuestra aplicación TVM Go y así se informe de todo lo que está pasando minuto a minuto en torno a esta pandemia mundial. Retornamos enseguida. ¡Gracias! 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 Llévate el Sabor Campero con el combo de 6 piezas, piernas y muslos, más 3 ensaladas y 3 panes por solo $6.75. ¡Esto es... Sabor Campero! Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146. TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Te presentamos los éxitos del verano gracias a Lorena, que trae los éxitos en sabor para compartir con nuestros pasteles de mango y piña colada. Disfrutar nuestro refresco de tamarindo y saborear nuestros postres 3 leches de piña colada y 3 leches mango. Todos los éxitos del verano los encuentras en Lorena. Estás viendo... Noticiero Segunda Emisión TVM La Televisión de los Migueleños Hoy conoceremos la receta para un futuro mejor. Dale a los pequeños un espacio con una ludoteca. Reúna libros, juegos y mucha capacitación e información. Coloque a los jóvenes en cursos de diseño gráfico y robótica. Esta es la receta del Instituto Municipal de la Juventud. Además de las 3.000 becas universitarias, hemos creado el INJU, el Instituto Municipal de la Juventud, para ayudar a fortalecer y a materializar los sueños de nuestros jóvenes. El Instituto Municipal de la Juventud Explore Tours Te lleva a conocer lo mejor de San Miguel y la zona oriental. Descubre tu camino. Viajemos juntos. Para más información de nuestros paquetes y servicios, búscanos en las redes sociales o escribe a nuestro correo electrónico info arroba explortours.com Explore Tours Deja que el mundo te sorprenda. El Instituto Municipal de la Juventud Estamos en todo El Salvador y nos encanta que usted se informe con nosotros en Media Jornada. Vamos a continuar con más temas en torno a esta emergencia. Y mire, la Iglesia Católica también dio cumplimiento a ciertas medidas para la feligresía y para que ese también guarde su seguridad. Jaime Castillo Llegó al Templo de la Iglesia María Auxiliadora. Para su sorpresa, las puertas estaban cerradas y la homilía se canceló por prevención ante la pandemia de coronavirus. Eso es lo que se lee en un comunicado que fue colocado fuera de la iglesia. Ha cerrado el templo, pero está abierto para que vayamos a capilla a orar, sí, al Santísimo. En nuestra casa, en nuestros hogares, podemos estar orando siempre también, si no es posible que los templos estén abiertos, ¿no? En Catedral Metropolitana, el panorama es diferente. Como medida preventiva, se desarrollaron dos misas paralelas, en el Templo Mayor y la Cripta, para evitar las aglomeraciones. Ando por el problema que está sucediendo de la continuación del coronavirus. Entonces, la gente no quiere que hayan más de 200 personas en una actividad, o sea, en cualquier parte de que sea. Entonces, por eso se han dividido las misas en dos partes, abajo y aquí arriba. Pero hay que orar por que no entre esa enfermedad aquí. Porque mire cuánto se ha perdido en otros países, ¿no? Entonces, hay que ponerlo en manos de Dios. Eso es todo, sí. La iglesia ha decidido no suspender las homilías y aprueban las decisiones tomadas por la Asamblea y el Gobierno al decretar emergencia nacional junto a las restricciones de la libre circulación. No descartan tomar otras medidas si se reportaran casos de COVID-19 en el país. Sinceramente, me parece que lo que ha hecho el Gobierno ha sido muy atinado. Adelantarse, a prevenir, cuanto más pueda, yo creo que está muy bien. Y no lo digo yo, lo dice un concierto de personas incluso fuera del país. Estas dos leyes que la Asamblea aprobó, me parece que es necesaria, que es justo. El arzobispo también hace un llamado a la población para que acate las recomendaciones y los decretos aprobados en las últimas horas. Eso no es vacación. Eso no es para divertirse. Eso no es para ir a reunirse allá y hacer una buena fiesta, un buen baile. Mire usted, ahora sí, estamos bien, no hay problema, no hay presión de exámenes ni nada. No, señor. Es para estar en casa, en cuarentena. De ser necesario, dice que pondrán los templos a disposición de las autoridades para apoyar los esfuerzos en favor de la salud de los salvadoreños. Y si es necesario, en algún momento, que nuestros templos sirvan para otras funciones, para atender la crisis, lo vamos a hacer también, por supuesto. La medida de evitar el contacto en el saludo de la paz y recibir la comunión con las manos se mantiene. Los templos que han cerrado sus puertas transmitirán las homilías vía Facebook y sugieren a sus feligreses orar para evitar que la pandemia de coronavirus ponga en riesgo la vida de los salvadoreños. Con imágenes de Eberábalos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Vamos a cambiar de tema para hablar de hechos trágicos. Mire, un motociclista murió en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera a Chinameca. La imprudencia al momento de conducir ocasionó un fatal accidente de tránsito en la carretera a Chinameca en el departamento de San Miguel, el cual dejó como resultado un motociclista fallecido. Sí, bueno, tenemos un accidente de tránsito donde resultó una persona fallecida de nombre José Enoch Ábalo Ruiz, de 31 años de edad. Dicha persona residía en Cantón, Jocote Dulce, de Chinameca. Según manifestó la policía, el ahora fallecido venía conduciendo en el carril correspondiente, por lo que la responsabilidad la tiene el conductor del vehículo. Se tiene conocimiento que un automóvil de color rojo, conducido por el señor Jonathan Natanael Santa María Medina, venía a velocidad inadecuada de norte a sur, el cual fue en que impactó con una motocicleta donde resultó la persona fallecida. La corporación policial recomienda a todos los motoristas ser prudentes y responsables al momento de conducir para evitar esta clase de accidentes. Con imágenes de Manuel Boquín, Cindy Asencio, Noticiero TVM. Y autoridades confirmaron la muerte de un hombre en el sector de la laguna de Olomega, después de haber recibido el reporte de algunos vecinos de la zona sobre este hecho. A primeras horas de la mañana, habitantes del cantón Olomega en el municipio del Carmen, en el departamento de la Unión, dieron aviso a las autoridades de una persona que se encontraba sin vida. Según la PNC, se trata de un homicidio. La víctima respondía al nombre de Jaime Natividad Rubio Ramos. Bueno, se tiene en este momento conocimiento de un homicidio en la zona del embarcadero de lo que es Olomega, que es jurisdicción de lo que es el Carmen. Lo que se tiene es una persona desconocida de momento, se escucharon unos disparos en la noche, como es de las 11 de la noche, según dicen unos vecinos, y ahora en la mañana pues encontraron el cuerpo. Es de esa manera que le han avisado a la policía y ya se dirige lo que es el equipo de inspecciones oculares para el lugar. La policía manifestó que desconocen con qué tipo de arma le dieron muerte a esta persona. Por otro lado, agregaron que los homicidios en este año han tenido una leve disminución. Bueno, con este son como 10 homicidios que va del presente año aquí en la zona de la Unión. Y esperamos pues que se continúe con la misma tendencia en los próximos meses, ¿verdad? ¿Había una gran reducción? Había una leve reducción, pero sí estuvo más fuerte la incidencia el año recién pasado. Según la Corporación Policial, este es el primer homicidio que registran en lo que va del mes de marzo, por lo que aseguran incrementar la operatividad para mantener un bajo índice de casos en el departamento. Con imágenes de Saúl Morales, Cindy Asencio, Noticiero TVM. Pasamos a capturas. Tres sujetos fueron detenidos en el departamento de la Unión. Uno de ellos tenía cinco órdenes de captura por el delito de homicidio agravado. Aquí los detalles. La Policía Nacional Civil en el departamento de la Unión logró la captura de varios sujetos. Entre ellos se encuentra alguien que es considerado objetivo de interés policial, ya que tiene cinco órdenes de captura por diversos delitos. Por los delitos de homicidio agravado, privación de libertad, organizaciones terroristas. Entonces, y él es uno de los objetivos de interés policial que nosotros tenemos acá en la delegación de la Unión. Y él responde al nombre de Jonathan Moreno Hernández. Y también se le tipifica el delito de tráfico ilícito de drogas. Junto a él, también fueron capturados dos sujetos más, a quienes les encontraron 480 porciones de droga, según la PNC Marihuana. Pues compañeros de investigaciones realizaron un dispositivo, logrando ubicarlos en un sector y ahí proceden a la aprehensión. Los otros dos sujetos responden al nombre de José Omar Rodas Baquerano, de 22 años, y el último es Noé Alexander Reyes Mercado, de 18 años. Todos son miembros activos de la EMS. Ya que uno de los delitos es un homicidio agravado, otro es privación de libertad. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a resolver algunos delitos, los cuales estaban sin investigar. Ahora estos sujetos serán puestos a las instancias correspondientes para que puedan llevar el debido proceso y paguen por todos los delitos cometidos. Con imágenes de Saúl Morales, Cindy Asensio, Noticiero TVM. Pero en el departamento de San Miguel también se han registrado capturas de tres sujetos por delitos de tráfico e ilícitos de drogas. La Policía Nacional Civil hizo efectiva la captura de tres sujetos en las últimas horas. Dos de estas fueron detenidas sobre la carretera que conduce al Cantón, el Volcán. Estos fueron Marvin Antonio Rodríguez y Arquímenes Alexander Urrutia, a quienes incautaron diversas porciones de droga. Al hacerles el registro respectivo, pues se le encuentran a ambos 113 porciones de marihuana. Entonces, procediendo de inmediato a la detención. En el primer caso, se tienen ya antecedentes previos de estas personas. Asimismo, se les decomisa una motocicleta en la que se transportaban los sujetos. ¿Tiene reporte de robo en el sitio de una motocicleta? No, no tiene, no tiene reporte. ¿En el momento de la detención en el vivo? ¿Se condicionan en la motocicleta? ¿Ustedes hicieron un señor de alto? ¿Qué transportaban los sujetos de droga, mochila? En unas bolsas plásticas. Entonces, al hacerles el registro, pues ahí se les encuentra. ¿En el caso del señor? De igual manera, José Santos Ayala fue capturado en Cantón Las Pampas bajo el delito de disparo de arma de fuego, pues este sujeto se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Asimismo, se hace efectiva la detención del señor José Santos Ayala Díaz, de 50 años. Esta detención la hicieron efectivo personal del 911 en el Cantón Las Pampas de San Miguel por el delito de disparo de arma de fuego. Decomizándole un arma, está a nombre de él, ¿verdad? Pero por andar bajo los efectos del alcohol, pues se procede la detención. ¿Ustedes escucharon los disparos o fueron alertados? Fuimos alertados mediante el sistema 911. Se alerta a la patrulla, se va a verificar la información y encuentran al señor. ¿En este caso el arma la decomizan o qué es lo que ocurre? En este caso se les pone a la orden, ¿verdad? De los tribunales competentes se les decomiza el arma. Las autoridades manifestaron que estas personas serán puestas ante los tribunales correspondientes, quienes dictarán inocencia o sentencia en ambos casos. Con imágenes de José Zelaya, de Manuel Boquín, Noticiero TVM. Le damos un respiro a la información a través de una pausa publicitaria. Cuando regresemos, vamos a hablar de hechos internacionales. No cambia de canal, por favor. No dejes que te midan los días en megas. Mejor pásate a GIGAS con tu Superpack Express prepago de Claro. Porque ahora te damos más GIGAS para conectarte a todo. Además WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram ilimitados. Más minutos a otras redes USA y Canadá y llamadas ilimitadas a Red Claro. Tu vida la mides tú. Pásate a GIGAS y conéctate con todos con tu Superpack Express de Claro. ¡Claro que sí! Miguel Pereira se posiciona entre los mejores líderes políticos a nivel nacional. El joven que gobierna la ciudad de San Miguel en el oriente del país tiene una opinión muy buena a nivel nacional, con el 26.1% de aceptación según la reciente encuesta en la prensa gráfica y se posiciona en primer lugar en el oriente del país. Asegura, seguirá trabajando y convirtiendo a la ciudad de San Miguel en una ciudad en grande. Miguel Pereira, gobernando en grande. Noticieros TVM. De lunes a viernes en sus tres ediciones. Seis de la mañana, una de la tarde y siete de la noche. Por Televisión Migueleña. Vuelven las toallas playeras con Akaku DRL. Por cada cinco dólares en apertura o incremento en tu cuenta de aportaciones, recibes un punto electrónico. Al acumular diez puntos puedes reclamar una toalla playera verano dos mil veinte. Ven ya por la tuya, que se agotan. Alcanza tus sueños y mejora tu vida. Promoción válida hasta agotar existencias. Restricciones aplican. Alcanza tus sueños y mejora tu vida. Seguimos muy complacidos de informar a todo El Salvador a través de TVM. Ahora vamos a hablar de temas internacionales. Esta pandemia de COVID-19 ha extremecido al mundo. Iniciamos la semana con la novedad de restricciones en fronteras de muchos países. Una nueva semana de pandemia llega con disposiciones concretas en cuatro gobiernos de Latinoamérica. que restringen desde este 16 de marzo la entrada a su territorio. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció en la víspera que todos los ciudadanos extranjeros que no sean residentes en la nación serán restringidos a su llegada y explicó que los nacionales residentes que arriben al país deberán someterse a una cuarentena preventiva de 14 días. Esto se suma al cierre que se hizo el pasado 14 de marzo de la frontera con Venezuela. En Argentina, el mandatario Alberto Fernández anunció que durante las próximas dos semanas ningún extranjero tendrá permitido el ingreso a suelo argentino. El país ya había decretado cuarentena preventiva y el pasado 15 de marzo las autoridades expulsaron 270 turistas que se negaron a respetar la medida. La historia se repite en Perú, donde el presidente Martín Vizcarra decretó el cierre total de las fronteras y el aislamiento obligatorio por 15 días. Solo tendrán permiso para circular las personas responsables de prestar los servicios esenciales. La más reciente determinación sobre la situación se dio en Chile, que inicialmente solo había cancelado clases, pero que se suma al cierre de fronteras. Así lo informó el presidente Sebastián Piñera, aclarando que la medida entrará en vigencia el próximo 18 de marzo. Esta decisión afectará a toda persona extranjera que pretenda entrar en el país, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima. Chilenos y foráneos residentes tendrán que pasar la cuarentena obligatoria de 14 días. Pero la situación es crítica en España, ya que se ha convertido en el segundo país del mundo con nuevos casos de COVID-19. España se convierte en el segundo país del mundo con más nuevos casos de coronavirus y en el cuarto en número de infectados. Los contagios los encabeza la Comunidad de Madrid con un millar de positivos en 24 horas. En España ya hay cerca de 9.000 enfermos de COVID-19. El virus se ha cobrado además la vida de en torno a 300 personas. En Italia, el país más afectado del viejo continente, los contagiados ascienden a cerca de 25.000. La cifra de fallecidos supera ya los 1.800. La región más afectada es Lombardía, motor productivo del país. Roma última un decreto para combatir las consecuencias sociales y económicas del coronavirus, con un presupuesto de hasta 25.000 millones de euros. El decreto incluirá moratorias en las obligaciones fiscales y fondos para la sanidad. Francia, por su parte, ha aumentado en las últimas horas las medidas para frenar la pandemia, aunque el domingo celebró la primera vuelta de las elecciones municipales, desoyendo las voces que pedían la anulación de los comicios. La cita con las urnas estuvo marcada por una abstención histórica superior al 50% por la amenaza del coronavirus. En Alemania se han empezado a notar este lunes los efectos del cierre parcial de sus fronteras con sus cinco países vecinos, lo que ha provocado colas en algunos pasos fronterizos. Además del confinamiento ciudadano, las medidas de contención para frenar la pandemia están llevando a las economías europeas a tiempos de guerra, según ha señalado el propio presidente del Eurogrupo. Pero en Estados Unidos el sector aéreo se ha desplomado tras las restricciones de diversos vuelos. Vamos a ver. El sector aéreo continúa en caída libre en Wall Street y se enfrenta a los efectos económicos que tendrá sobre su actividad, las restricciones impuestas tanto por Estados Unidos como por un gran número de países con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus. Dos horas después de la apertura del Parque de la Bolsa de Nueva York, entre las aerolíneas estadounidenses que más pérdidas destacaba era United Airlines, con una caída en el valor de sus activos casi de un 15%, aunque en algunos momentos se acercó a una considerable baja de hasta el 20%. Sus competidores Delta y American Airlines se recuperaron ligeramente desde la apertura y perdían solo el 10% y 5% respectivamente, tras haber rondado pérdidas en torno al 12%. Estas tres aerolíneas, las principales de Estados Unidos y que a principios de año presentaron resultados anuales y trimestrales de récord, se centraron ahora en conservar la liquidez a medida que la demanda en los vuelos se desploma. La inquietud en el sector aéreo se ha agravado después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que no descarta imponer restricciones también en los vuelos domésticos, que se sumarían a la prohibición de recibir viajeros procedentes de países europeos. Con esto quedamos complacidos de haberle informado. Familia será hasta las 7 de la noche con más temas, por supuesto, pendientes de esta emergencia, esta pandemia de COVID-19. Minuto a minuto nosotros estamos contando qué está pasando en El Salvador y por supuesto en el mundo a través de arroba noticieros TVM. Muy buenas tardes, le acompañó Belky Torres, si nuestro creador lo permite, nos vemos mañana. Bendiciones. La Alcaldía de San Miguel realizó obras de mantenimiento en el municipio, entre estas el mejoramiento de la entrada de los pasajes de la cuarta etapa de la colonia Ciudad Pacífica, esto en el marco del programa Plan Cero Baches, que impulsa el Edil Miguel.